Gente, sean bienvenidos a Kenji Karan Vlog Otra de las secciones abandonadas que hemos tenido en el canal es sobre la presencia de marcas automotrices en México, si ustedes que están suscritos a este canal sabrán de que he subido sobre la presencia de Renault y Nissan pero ahora para esta ocasión toca a una marca alemana y así es que como lo vieron en el título de acá abajo el día de hoy te voy a presentar la primera parte de la presencia de Volkswagen en México así que sin más que hablar comencemos aunque en esta primera parte se tomará en cuenta sus inicios en los años 60 debemos ir a una década antes ya que en el marco de la exposición Alemania y su industria en marzo de 1954 llegan los primeros autos Volkswagen a México siendo un sedán oval window y una combi teniendo una gran atención hacia los asistentes fue tal la reacción hacia los automóviles que el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas llegó desde Michoacán para conocerlos la prensa publicó inmediatamente la noticia a ocho columnas bajo el título el hombre del pueblo con el auto del pueblo la exposición se llevó a cabo en las instalaciones de ciudad universitaria en la ciudad de México para el año de 1955 Alfonso de Ongelnoje un noble y promotor inmobiliario germano español consigue los derechos para fundar la primera concesionaria denominada distribuidora Volkswagen Central S.A. A través de la planta Automex se ensamblan 250 autos en México y en junio se firma un contrato con Studebaker Packard de México para ensamblar el Volkswagen sedán que más tarde todos lo llamaríamos cariñosamente como el bocho Ya entrando a los 60s exactamente en el año 1962 se establece la primera planta propia en Ecatepec Estado de México que recibe el nombre de Promexa iniciando actividades en junio del mismo año a un ritmo de 10 automóviles ensamblados al día en enero de 1964 se constituye Volkswagen de México y ya para el mes de junio de 1965 comienza a construirse la planta de Volkswagen a las afueras de la ciudad de Puebla uno de los primeros autos ensamblados en México fue el bocho en 1967 En ese mismo año se vendieron 18 mil unidades producidas en sus instalaciones Cabe destacar que a mediados de 1968 el motor 1.5 litros reemplaza el 1.2 que hasta entonces movía al Volkswagen sedán comercializado en México Igualmente un nuevo sistema eléctrico de 12 volts sustituye al anterior de 6 volts del que en la tapa del motor se incluye un emblema con la leyenda Volkswagen 1500 mientras que al interior las perillas cambian ligeramente de color Al año siguiente el 12 de junio de 1969 se produce el Volkswagen sedán número 100 mil en México Si te gustaron los videos no olvides de darle like, compartirlo, suscribiéndote al canal, activando las notificaciones y sobre todo seguirme en mis redes sociales Yo soy Arturo Díaz y nos veremos en un próximo video Y como diría Paco Loco Hasta la bye bye ¡Suscríbete al canal!